... Gabriel Caplún, el representante de la Universidad de la República en la comisión que tiene que evaluar los proyectos para obtener un canal de televisión digital en Montevideo discrepó con las modificaciones que realizó el gobierno en el marco regulatorio y en el pliego de condiciones para la asignación de frecuencias. En el último día del 2012 el gobierno publicó varios decretos, uno de ellos varios decretos sobre el tema comunicación, ¿no? y uno de ellos atendió directamente los pedidos y los reclamos de los canales 4, 10 y 12. Los canales pasaron de tener que presentarse a un concurso, con algunas ventajas, es cierto pero pasaron de ese concurso a ser adjudicatarios directos de un canal múltiplex digital La única condición es que los canales digitales tendrán un plazo fijado por ley hasta 25 años, luego de los cuales deberán concursar de haber nuevos interesados Pero bueno, de un plumazo se llevan 25 años de un canal múltiplex con todas las señales alta calidad, baja calidad de televisión digital, lo que querían La comisión horaria asesora independiente que preside Caplún fue creada en 2008 cuando se actualizó la normativa de asignación de frecuencias de radio Está integrada por representantes del Ministerio de Industria, Ministerio de Educación la Universidad de la República, bueno Caplún es de la Universidad de la República universidades privadas también, medios de radiodifusión, Asociación de la Prensa del Uruguay Cámara Audiovisual del Uruguay, Sociedad Uruguaya de Actores y de una ONG que trabaja en temas de libertad de expresión En agosto del año pasado el gobierno solicitó a esta comisión que se encargue de evaluar también los proyectos de televisión digital porque claro, dentro del pliego estaba la parte estaba un capítulo entero donde había evaluación y le pidió a esta comisión que funciona en el 2008 que se encargue de ello Caplún dijo, no toque nada, que está molesto con la forma en el que el gobierno procesó estos cambios sin consultar a esta comisión asesora La comisión ha sido consultada en los distintos temas en que tenía que intervenir pero en este en particular se produjeron algunas modificaciones que no fueron consultadas en particular la asignación de puntaje para evaluar evaluando los antecedentes que nosotros queríamos no debían ser evaluados de los actuales radiodifusores dedicados a televisión y sobre todo esta otra modificación de difusión La molestia nuestra venía por el lado de que si bien no hay obligación del gobierno de atender el asesoramiento de esta comisión uno espera que un asesoramiento como este expresado por unanimidad de la comisión sea atendido En general, uno tiene impresión de que el gobierno se ha perdido la oportunidad de escuchar más a algunos de los actores a los que consulta Ha habido distintos espacios de consulta funcionan, se reúnen, acuerdan muchas cosas y a veces parece que luego cuesta tomar en cuenta Algunos miembros de la comisión también se mostraron disconformes con la fecha en la que el gobierno publicó el decreto, el 31 de diciembre una fecha en la que es difícil reunir a la comisión o para consultar a las organizaciones que representan a sus integrantes El decreto de diciembre realizó tres modificaciones significativas al planteo original Primero, los canales 4, 10 y 12 no deberán concursar con los nuevos interesados en obtener un canal Serán tres nuevos operadores directamente Solo deben presentar un proyecto comunicacional que no será evaluado por la comisión ni será puesto de manifiesto en una audiencia pública O sea, que es una presentación simplemente por presentarlo porque no va a ser evaluado ese proyecto comunicacional como deberán hacer todos los otros potenciales operadores Es otra gran distancia Se les exoneró de presentar además documentación que acredite capacidad financiera y moral Y el otro punto en el que cambió bastante es que transcurrió los 15 años en la primera renovación por 10 canales de televisión Por un lado, obliga a pensar un proyecto A no decir simplemente yo quiero hacer televisión, yo quiero hacer radio Tenemos un lindo equipo de gente y vamos a ver qué sale Obliga realmente a pensar una propuesta La sola posibilidad de tener que ser presentada sometido a la opinión de todo el mundo cambia mucho El panorama democratiza mucho las posibilidades de intervenir de parte de la ciudadanía en materia de medios de comunicación Muchas veces nos quejamos de lo mal que es la televisión o la radio Bueno, acá vamos a tener la posibilidad de opinar antes sobre qué es lo que queremos Si en una localidad determinada se va a instalar un canal de televisión o una radio podremos ir antes a enterarnos de qué es lo que se está proponiendo a opinar sobre eso que se está proponiendo No toques nada Una nota de Gabriel Farías con el presidente de la Comisión Honoraria asesor independiente de comunicación que preside Garry Kaplum precisamente que es quien hablaba y quien nos comentaba la molestia que existe en esa comisión por este decreto del 31 de diciembre El 31 de diciembre a la tarde les vamos desglosando cada uno de los decretos porque esto en enero tuvo una repercusión media como la difusión del decreto pero en sí el 31 de diciembre a la tarde el gobierno cuelga algunos pueden pensar que de forma casual pero es raro cuelgar el 31 de diciembre a la tarde tres decretos que tengan que ver con aspectos de comunicación importantes que la izquierda ha discutido muchísimos años y que además cambian decretos que ya estaban establecidos como el de mayo del 2012 para la televisión digital además de cambiar el de la televisión digital el gobierno publicó un decreto que en los hechos ampara la actual posibilidad de oligopolio que tienen los canales cable vamos a contarles también de eso ese es otro decreto publicado el mismo 31 de diciembre y un tercer decreto que cierra por parte del ejecutivo la denuncia que se hizo en el Ministerio de Industria de la cual aquí contamos los detalles acerca de la posible ilegalidad de un grupo de radios de Radio Zerandí ex grupo del Plata por la cantidad de frecuencias que tiene además por estar por ser radios de un extranjero de un mexicano se fue una investigación que en el Ministerio de Industria además llegó a que el grupo de abogados dijera que daba lugar a la denuncia y que eran radios que debían ser revocados los permisos pero bueno después les contamos toda la historia aquí ¿no? el año pasado Ortuño sobre todo porque fue quien firmó quien se puso al frente este tema el subsecretario y que ahora que me mantan bien obviamente decidieron consultar otra fuente y después decidieron archivar la causa y el gobierno ahora la archiva también todo este paquete el 31 de diciembre le vamos a ir contando después de cada uno de estos decretos porque allí mientras los uruguayos aportaban a descorchar el gobierno decidió mandar todos los decretos que amparan el estatus quo actual ¿no? después salen los discursos las familias y no sé qué y los canales y los demás hacen su juego ¿no? presionan para su favor y han jugado muy bien aparentemente en este gobierno de Mojito no toquen nada no toquen nada no toquen nada no toquen nada no toquen nada